Hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a hacer la misión de mundo El dragón vuelve a su hogar Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo Que ahora si comenzamos con lo que es el video Bueno el único requisito es terminar la misión de trazacaminos actual Que es una ofrenda fúnebre y un largo camino por delante Una vez que hayamos hecho eso ya llegaríamos hacia esta historia Entonces está bastante bien Por los requisitos que nos pide entiendo que cronológicamente Esto pasaría después de la misión de trazacaminos parte 6 Entonces chicos sin más preámbulos vamos a comenzar Nos vemos en esta ubicación Y básicamente en resumidas cuentas Dan Heng Quiere que aclaremos cosas del pasado para saber que hacer en el presente Y compensar lo ocurrido con la vida pasada Recordemos que Dan Heng como que reencarna Y se vuelve una nueva persona Pero se supone que se hizo cosas en el pasado Anteriormente llamado Dan Feng Entonces chicos ahora si comencemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ese justo que opina de esto vamos a reparar el sello de Ambrosia, el árbol mira que interesante pues vamos 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 No, 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 no. Ay, no es cierto, Kenakos. ¿Tenemos que...? Oh, no. Bueno, épico. ¿Tenemos que...? ¿Tenemos que...? En marcha. Bueno, aquí ya está el desafío. Bueno, no sé qué tanta diferencia vaya a haber, entonces tenemos aquí a Danheng y Danheng Lonae. Vamos. ¡Mmm! 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 Jejeje, qué rica. Bueno, ya estaríamos aquí. Vamos a avanzar un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. Gracias. Wow. Wow. Está muy interesante el lore. Ok. Avanzamos, avanzamos. Miren aquí hay otro. Vamos. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Gracias. Vamos. 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 No podían salir, pero... Por lo tanto, por lo tanto, Tancu y Koyatsu, por lo tanto, te agradezco también. Buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, qué hardcore. Lele. La criada se revela. Oh, no se puede skipear. 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 No se puede skipear. Oh, 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 no se puede skier. Oh, no se puede skipear. Oh, no se puede skipear. Oh, no se puede skipear. MaLos, no se puede skipear en poquito. No se puede skipear. O pero inside el ordenador del barbiejivo. Que presta delikas en mis muchos notí. Obviamente, laalk Save es como sistea. ¿Eso es lo que yo he visto? El reino de la antigüedad es la vida de la antigüedad. Supongo que ellos también han tenido un relación entre los hermanos y los hermanos. ¿Eso es un hermano de Tannfu? Tal vez... ...es un poco. Si no hay algo que hay en la palabra, no había fuerza de Rewson. No hay fuerza, no hay fuerza. Me preocupaba que no hay tiempo. Pero eso también fue mi amigo. Tienes que tener la fuerza. ¿Puedes enseñarte a que te enseñaste a la fuerza? ¿Qué es eso? 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 Y pues bueno chicos, eso es todo por mi parte, espero que esta guía les haya servido, se hayan entretenido un rato y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.